las veces que haga falta. Ahora bien, lo que no vamos a consentir de ninguna de las maneras es que pretendan susanar un error con otro error todavía más grande. Aprobar hoy aquí un reglamento de participación ciudadana que no ha sido objetivo. ¿Se puede tener más egoísmo en cuanto a la validez de la participación? ¡Democracia! 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 ¡Democracia es esta! ¡Esta es la democracia! Esta es la democracia. Bueno, cuando terminen... Continuando así con una chela del Partido Popular que gobernó durante 20 años ignorando y haciendo oídos sordos a todo lo que tenía a su alrededor, incluidas estas asociaciones de vecinos, incluidas a vosotros, con todo lo de mi corazón, incluidas a vosotros desde hace nueve años, nueve años lleva ahí ustedes esperando esto. Imaginaros, imaginaros, Gonzalo, por favor, déjame hablar que estoy hablando yo, déjame hablar que estoy hablando yo. Imaginaros si se os ha hecho largo un año y medio, ¿cómo de largo han sido nueve años? Nueve años de llamar a una puerta y echarse los nudillos abajo y que nadie conteste. ¿Cómo de largo se han hecho esos nueve años en los que el Partido Popular ha tenido en un cajón encerrado vuestro trabajo? ¿Ahora? ¿Ahora son ellos los que se envuelven en la bandera de la participación y le da un ataque de dignidad? Muy poca vergüenza es lo que tienen los señores del Partido Popular, habiendo tenido durante nueve años el reglamento y el trabajo de todos vosotros en un cajón encerrado. Eso es lo que me parece. Y la verdad es que no entendemos cómo el Partido Socialista puede ser cómplice de esta cara tan dura que tienen los señores del Partido Popular. Lo que no podemos hacer es otra cosa. Y el camino, el camino está en... Con la venida, señor alcalde, de verdad que me parece una lástima que la señora Romay, siendo tan joven, sea tan sectaria y que sea capaz de mentir como ha mentido en este pleno. La señora Romay, representante de Podemos, ha dicho aquí, no vamos a consentir que se utilice el reglamento de participación ciudadana. Usted consentirá lo que se apruebe en este pleno. Porque vivimos en democracia, no vivimos en el pensamiento único que tienen los de Podemos, que todo lo que ellos no aprueben o todo lo que ellos no hagan, los demás, no sirve absolutamente para nada. Pues no, mire.